Hola, soy Pollo Castillo. Internet es una herramienta fantástica que puede ayudarnos a generar cambios gigantescos y positivos. Permite que las personas colaboren, investiguen, creen, participen e impulsen ideas positivas llegando a miles de personas. Reconoce el potencial que tiene internet para lo que quieras lograr y sea un usuario activo. Hashtag GeneraCambio